bienvenido de nuevo al programa más calentito de toda temporada de la felicidad en el canal 4 como que no mire un presentador normal de cualquier otra televisión no harían lo mismo yo tengo unos compañeros hay que dice aquí en televisión canarias yo no no pero a ver algo pasó aquí mira escuchar a escuchar a pedro pablo es como escuchar en la voz de la sabiduría porque sabe perfectamente sabe perfectamente de qué habla perdón un segundo por favor y desde luego que hemos ido a lo largo de los tiempos no hemos ido destruyendo las islas sabe con esos megaproyectos con esos proyectos grandes que para luego como decía yo al principio para luego luego verlos como caen en el olvido sabe se quedan obsoletos y ahí se queda la obra después esas grandes torretas esa ese viaducto que quieren hacer ahí para para subir el agua bajar el agua de una movida pero los barrancos que no los toquen los barrancos que no los toquen porque hay mucha vida hay mucha vida dentro de los barrancos y tenemos mucha historia y tenemos mucha historia que contar de cada uno de los barrancos de la isla de gran canaria que es que donde pertenecemos miren esta semana saltaban las palancas bueno palanca saltan si o si en cualquier municipio no pero siempre que en el ayuntamiento de tel de saltaban las palancas porque leíamos un comentario leíamos un comentario en esa tremenda página web de que lidera maribel castro canarias informativa bueno pues parece ser que en estos días no el consejado de igualdad del ayuntamiento de tel de reconoce en el pleno que hay lista de espera para atender a las mujeres maltratadas maribel castro buenas noches saludos cordiales hola juan muy buenas noches un placer como siempre saludarte a ti y a todos los televidentes muy bien ya ya eres como nuestra corresponsal en tel de maribel es un honor es un honor muy bien en ese pleno precisamente donde saltó esa noticia juan estuve yo porque ya a partir de de este último pleno voy a estar en todos los plenos que celebra el ayuntamiento con lo cual pues no me tendrá que contar nadie nada sino que yo de primera mano grabaré y estaré al día de todo lo que ocurre allí que bueno y en este caso el concejal de de igualdad reconoce que que hay listas de esperas para atender a las mujeres maltratadas una ciudad de 100.000 habitantes sabe sabe juan lo que es muy triste es que el concejal de igualdad se dedique al postureo a hacer fotografías a poner póster de mujeres emblemáticas que significan algo para sin un él para la sociedad teldense y después reconozca en un pleno que hay lista de espera y ya yo lo comentaba precisamente en canarias informativas juan que las listas de espera en el tema del maltrato a las mujeres puede suponer la diferencia que hay entre la vida y la muerte y entonces claro el concejal de siuca juan antonio peña que estaba atento a la jugada lo casó porque lo dijo allí en medio de toda la la refriada aquella yo creo que se le escapó y entonces a mí no me cabe la menor duda que hay lista de espera juan para atender a las mujeres con maltrato de género como también sé por los sindicatos que las instalaciones donde se está atendiendo a las mujeres que donde antiguamente estaba la concejalía de servicios sociales pues han denunciado precisamente los propios sindicatos que no son las más apropiadas para estar la concejalía de igualdad y tanto digamos que todas estas personas que que de alguna manera quieren presentar esa denuncia tanto en servicios sociales como como no sé en esta área que lleva que lleva este este concejal hacen oídos sordos a todo esto maribel sí sobre todo también un tipo de prensa que no es el que hacemos ni tú ni yo donde se dijo algo tan grave tan grave como eso no que hay lista de espera es muy lamentable no cuando después está todo el día pues reuniéndose con los colectivos que a él les conviene para hacerse la fotito y te digo ahora ha llenado todo hotel de sobre todo la zona comercial abierta de San Gregorio con unos póster de una chica de una señora que yo no digo que no tengan méritos ni siquiera me voy a meter en eso sino simplemente es que en intel de necesita más recursos para atender a las mujeres pero para atenderlas de verdad a juan cuando necesitan cuando peligra su vida cuando quieren que las atienda cuando precisan de un abogado que me está diciendo que estamos como en el hospital que hay lista de espera de un año para que te atienda es lamentable hombre bien también veíamos una noticia en canarias informativa maribel que la concejalía de festejos del ayuntamiento de telde bueno tú lo define bastante bien consejos vendo que para mí no tengo digamos que el concejal de festejos en este caso parece ser que ha creado una o hay ahí una una como 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 hacerte llegar unas partidas presupuestarias nos puedes explicar esta parte maribel es que lo leo déjame leerlo la concejalía de participación ciudadana que dirige serbando gonzález anuncia que organiza dos talleres dos talleres para ayudar a diseñar a diseñar proyectos a diseñar proyectos para 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 las subvenciones del cabildo de gran canaria dirigidas a asociaciones colectivas y entidades sin ánimo de grupo de lucro en el municipio que le podemos añadir a todo esto maribel bueno y todo esto juan sin despeinarse estos son dos talleres que organiza la concejalía de participación ciudadana que la lleva a serbando gonzález que también el concejal de festejos y es precisamente en festejos donde no hace nada se perdió pues un montón de dinero por no gestionar una subvención es verdad es verdad que no tuvo la culpa serbando porque desde su departamento se gestionó todo el tema y fue en la concejalía de contratación que dirigía hasta hace un par de meses celeste lópez donde le dejaron pasar la fecha y se perdió este este dinero por eso yo le digo aquí que no lo haga para los colectivos sino que ese taller esos talleres se los ofrezca celeste lópez y a sus compañeros de gobierno y así dejarán de perder dinero que viene del cabildo que es una tristeza cuando se llega un dinero y se pierde por la incompetencia de estos cargos públicos que pena lo que pasa en telde se queda en telde no maribel bueno cada vez se queda menos porque yo estuve en el último pleno como te dije juan después de mucho tiempo y ya no me acordaba pero lo volví a revivir que sigue estando la misma prepotencia la misma chulería la misma forma de creer que son los dueños de la ciudad de tratar de impedir que la oposición se exprese hubo una cosa muy fea terminando el pleno que sabes que al final la última palabra siempre la tiene el alcalde que bueno la alcaldesa cerró pues dándole una verdadera leñada no con un palo pero si se la dio de forma verbal a juan antonio peña porque de siuca porque juan antonio peña ahora mismo es pues la única oposición visible que hay en telde y a mí me parece muy triste que era que ella quiera callar la voz de la oposición pues prácticamente viniendo a decir que que han venido a judicializar la vida política mire señora perdone primero usted no está haciendo nada democrática porque usted se aprovecha de que el último turno de palabra lo tiene usted para para darle una somanta de palos a la oposición y este tipo de cosas yo creí que ya juan ya no ya no estaban pero siguen estando y es triste que sigan a estas alturas ya del primer cuarto del siglo del siglo XXI todavía sigan habiendo estos comportamientos dictatoriales de gente que luego se le llena la boca diciendo que son democráticos mire señora demuéstrelo demuéstrelo que usted es democrática para empezar respetando a su compañero de la oposición al que hay un montón de gente que votó y usted le dé un respeto a esas personas Maribel, ¿cuántos alcaldes tiene España? Escucha bien, ¿cuántos alcaldes tiene España en la misma situación que está la alcaldesa de Telde que siendo parlamentaria está más en el parlamento que en la ciudad de Telde? Claro, eso deben de saberlo los ciudadanos que ya se pasa la mayoría del tiempo en Santa Cruz de Tenerife en el parlamento porque es parlamentaria de donde cobra su sueldo pero Telde que es una ciudad de 104.000 habitantes necesita una alcaldesa full time pero también nos pasa otra cosa también grave y es que tenemos una concejala que se llama Minerva Alonso que además es consejera del Cabildo y resulta que a Telde no viene sin ocupar el puesto de concejala porque no tiene atribuidas ninguna competencia esto es un fraude a los electores, Juan es un fraude, yo me siento defraudada como me imagino que un montón más de ciudadanos pero ¿qué hace esta señora aquí en Telde? si es la consejera de industria del Cabildo pues anda que no debe tener trabajo el Cabildo para darle a esta mujer pero claro, ¿qué ocurre? que no puede haber otro porque ya no se fíen de los que siguen en la lista Juan, de Nueva Canaria porque si se marchara esta mujer y atendiera la consejería de industria pues subiría a Abraham Santana que ya no está en Nueva Canaria ¿te imaginas la que se podría formar? me imagino pues eso es lo que tenemos en Telde, Juan pues yo recuerdo tiempo atrás creo que fue el año pasado cuando aquella despedida de Auri Saavedra ¿te acuerdas que lo comentamos, Maribel? bueno, en la que ella criticaba un poco las acciones en este caso de Nueva Canaria tremendo sí, Juan, porque ellos se manejan por un catecismo bueno, tú sabes que toda esta formación política tiene su génesis en la OAS en el movimiento cristiano de base y bueno, lógicamente esta mujer a pesar de que es una mujer, entre comillas, relativamente joven porque tampoco que sea una niña chica pues no tiene esa impronta que debería tener una mujer joven con nuevo talante de bueno, de abrir de dejar que la oposición exponga sus cosas sin caerle encima como si fuera un obús no, ellos siguen manejándose de esta manera porque es que siguen son como en Andalucía los dueños de los cortidos ellos creen que Telde les pertenece y entonces pues para empezar no respetan ni a sus compañeros de corporación ni respetan a la prensa bueno, no, me equivoco respetan a la prensa que ellos controlan a los zapatos y a los que están allí para decirle que son los mejores del mundo entonces para eso no me tengo un pleno ahí oyendo ahí una cantidad de tonterías para después ni siquiera poder criticar y decir lo que sea criticable oye, que si lo hacen bien también lo vamos a decir que no tenemos ningún problema Maribel, próximamente el lunes concretamente día 30 de mayo día de Canarias va a celebrar Telde el día de Canarias Sí hombre, Telde siempre ha tenido una cuna inmensa de agrupaciones folclóricas bueno, en su momento desnostados un poco por Juan Martel que se dedicó a la escuela de folclore a desmontarla llevando a la de asesores a la gente que dirigía la escuela de folclore y otros sentados allí sin hacer nada pero Telde recupera por fin una vez más la zona emblemática y señera de Telde para celebrar el día de Canarias que es la plaza de San Juan porque bueno antes del COVID también se habían dedicado un poco a tenerlo disperso que si para la casa de la condensa que ya no existe bueno, ya no existe porque es una ruina como ya tú sabes Juan o para el parque de San Juan donde se perdía porque el parque de San Juan es inmenso aquí en la plaza de San Juan pues vuelve a tener el calor que nunca debió perder y que yo creo es mi idea por supuesto no estoy en en tener siempre la razón y mucho menos pero estoy segura que a los Telde saludan que este año lo que son los actos principales del día de Canarias pues se celebren en la plaza de San Juan muy bien Maribel muchísimas gracias por estar ahí a pie de teléfono gracias por todo eso que nos cuenta y buen fin de semana pues al contrario Juan yo te tengo que dar las gracias a ti porque me permite ponerme en contacto con los ciudadanos de Telde a través del canal 4 de tu medio de comunicación y por supuesto volveremos a estar aquí siempre que tú lo quieras muy buen fin de semana y muchísimas gracias muy bien buen fin de semana cuídate mucho que es lo más importante y tú Juan venga tú también bien miren no lo vieron ustedes esta semana bueno esta semana leíamos una noticia en la que Willy García se acuerdan ustedes de este el que fuera director de la televisión de la radio televisión canaria pues parece ser que ya ha salido un ya ha salido un avance en el que parece ser que la justicia lo inhabilita durante cuatro años por aquello es que chacho hemos hablado muchísimas veces en este programa de prevaricación o sea ustedes coño aprendan a prevaricar porque mi niño si para el año 2023 que ya lo tenemos ahí en puerta esto se está acabando lo tenemos en puerta el año 2023 esas elecciones otra vez en mayo pues empiezan a lo más importante para meterse en política es primero que nada hacer un curso acelerado de cómo prevaricar sí sí cómo prevaricar yo prevarico tú prevaricas nosotros prevaricamos vosotros ya muere un baifo y ellos prevarican así que miren parece ser que ahora el día 30 atentos atentos porque parece ser que ya dentro de poco ya en breve espacio de tiempo va a haber una borrasca una borrasca y la borrasca acuérdense siempre que una borrasca trae agua y un anticiclón trae tierra vivimos en las islas afortunadas no se olviden también y parece ser que la cola la cola si vamos a mover la colita la cola de la borrasca nos va a dejar aguas en Canarias el día 30 así que estén todos preparados no Juan es que aquí siempre es un día más tarde igual para el 31 y así eso ¿sabes qué te digo? pero que bueno que sepan que decían ahí la prensa miren quiero ponerles un rótulo quiero ponerle un rótulo porque hemos hablado aquí montones de ocasiones sobre el tema de las mascarillas aquellas famosas aquellas no que no sabemos si están ahí o no pero que curioso que curioso que esta semana veíamos en la prensa la prensa local no sé si era en el Canarias 7 o en el periódico en la provincia veíamos una noticia que decía uno de los hospitales de Tenerife almacena no sé una burrada de mascarillas que no las han usado no han usado esas mascarillas un hospital pero creo que era la noticia creo que era en Tenerife y bueno vean ustedes lo que dice aquí ahora esta noticia que leíamos también en el Canarias 7 ahí lo tenemos el Canarias 7 Sanidad pagó por los cuatro pagó los cuatro millones por las mascarillas sin suscribir contrato alguno te lo leo otra vez para que no digan que no lo dijimos del periódico el Canarias 7 de los compañeros ahí mira Sanidad pagó los cuatro millones por las mascarillas sin suscribir contrato alguno gracias Lourdes que decimos nosotros aquí en este caso que que es lo que tenemos que decir nosotros aquí en este caso cógelo cuco cógelo cuco mira rápidamente la consejería de sanidad del gobierno de Canarias ordenó la transferencia la consejería de sanidad del gobierno de Canarias ordenó la transferencia en dos pagos de cuatro millones de euros a la empresa de compra y venta de vehículos de nombre RR7 United SL sin suscribir ningún tipo de contrato ni nada por el estilo según la documentación que obra en poder según la documentación que obra en poder tanto de la delegación de las palmas de la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada como la del tribunal de cuentas que investigan el caso mascarilla te lo leo otra vez para que no digas que no te lo dije la consejería de sanidad del gobierno de Canarias esa que ustedes tienen ahí enfrente ¿no? sí ordenó la transferencia en dos pagos de cuatro millones de euros a la empresa de compra y venta de vehículos de nombre o sea la sí sin suscribir ningún tipo de contrato fuente de la investigación apunta que los primeros contactos que se produjeron entre el servicio canario y salud y la empresa RR7 United se llevaron a cabo mediante el intermediario Mohamed Samuel Machín Samuel Machín que presuntamente utilizó contactos que tenía en la administración para hacerle llegar la posibilidad de suministrarles con material sanitario para la lucha contra el coronavirus Machín podría haber cobrado por adelantado y mediante transferencia por esta operación al menos 5.000 euros y otras cantidades en efectivo que aún no se han cuantificado en total su comisión podría ascender a unos 80.000 euros según las mismas fuentes hay Machín Machín yo yo quisiera estar en el pellejo de Machín ¿por qué? porque también quiero prevaricar también quiero 80.000 euros en comisiones miren hay que aprender a prevaricar carajo para llegar a la política si no no vas a ser nadie el gobierno de Canarias el servicio canario de salud pagó 4 millones de euros sin contrato alguno nada ¿te acuerdas que te lo dije el otro día? ¿cómo es posible que con nuestro dinero público o sea no tenemos dinero no tenemos dinero para servicios sociales y para eso eso que acabamos de lo que nos comentaba Maribel Castro ¿no? sobre el tema de por qué no cubrir esas necesidades en cuanto a servicios sociales con las mujeres maltratadas ¿no? y otras y otras y otras y otras y otras urgencias que se nos vienen encima ¿no? con esta sociedad en la que estamos viviendo ¿no? pero no 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 ¿saben ustedes por qué? no porque con el dinero público lo queremos utilizar para prevaricar coño queremos el dinero público vamos a ver vamos a ver este gran poderoso que es el gobierno de Canarias poderoso sí el servicio canario de salud que son poderosos también no hacen contrato para comprar las mascarillas utilizan intermediarios que cobran comisiones claro y en botella ¿no? o sea transparente ¿no? mira utilizan intermediarios oye no que yo conozco hay una vamos a ver una casa de coche una casa de coche rr7 yunai es él que hace de intermediarios con con uno para allá con otro para acá con machín machín cobra 80.000 euros el otro de comisiones el otro cobra 25.000 euros de comisiones y todos ustedes que son unos borregos y todos ustedes que son los que pagan impuestos ustedes no han cobrado comisiones pero no han cobrado comisiones porque no han querido claro porque no estás a la altura de las circunstancias de la seguridad social en Canarias y no estás tampoco pues dentro del gobierno de Canarias para mi ya yo no sé Sancho ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos hacer para cobrar comisiones nosotros con esto de salvar Girasoria tío ustedes saben que el silencio el silencio cuesta dinero ¿no? pues coño yo quiero comisiones también tío es que me entra una cosa ¿sabes? me da un es una lástima en serio porque a veces cuando tú dices no eso sucedió para allá eso sucedió para allá sí en las administraciones de para allá y tal pero cuando sucede en tu propia administración ¿no? en la administración pública que es la que un poco tenemos ahí ¿no? y lo que no sabemos mi niño ay Garib y lo que no sabemos y lo que no nos cuentan porque la mitad de las veces lo que nos cuentan nos lo cuentan tarde mal y nunca y la otra historia es que si la la prensa que lo cuenta está comprada porque también recibe comisiones mira no sé una cosa sí le voy a decir y esto se lo voy a decir en serio el día que ustedes no me vean haciendo este programa es porque también he cobrado comisiones coño porque también tengo derecho a cobrar comisiones el día que ustedes no me vean haciendo este programa ya voy a estar con así en serio mira así como un facha imagínate ¿qué pasa? oye pero sí bueno no tú sabes que yo coño ando precario la empresa mía está un poquillita pero ¿y eso? no no calla escucha 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 mira si tú quieres pero claro yo quiero llevarme una tajilla con esto ¿sí? mira yo hago hago mascarilla con papel higiénico tío escucha sí 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 con servilleta yo te preparo las mascarillas yo le pongo ahí uno de esos sí sí pero yo te las preparo pero yo quiero una comisión de esto yo quiero tener ahí ¿sabes qué te digo? vale vale ¿y con quién estoy hablando? vale vale ¿del gobierno de Canarias? sí va sí sí si estás por dentro si tú estás por dentro estupendo si tú estás por dentro y estás ahí ¿sí? vale sí 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 bien 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 bueno pero oye esto que no lo sepa nadie que no me voy a nombrar no me voy a decir nada no 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 pero mira yo te hago llegar y si no llega no pasa nada tampoco ¿no? las mascarillas las mascarillas yo te las hago llegar pero si no llegan no pasa nada tampoco ¿no? vale vale pero de todas maneras ¿sí? hazme llegar primero que nada oye ¿y lo podemos hacer sin contrato? sí sí vale pues yo te preparo unas mascarillas aquí con papel higiénico que se van a cagar todos ¿sí? te preparo unas mascarillas aquí con serpilletas de estas que tengo ahí no tengo serpilletas yo y papel higiénico de este vas te voy a te voy a te sí pero mándame para acá primero que nada la comisión ¿sí? mándamela ¿eh? vale venga trato cerrado trato cerrado ya así como me gusta a mí trabajar con la administración pública coño venga muy bien nos vemos oye no le digas a nadie nada de esto ¿eh? vale que están los del Pegaso eso por ahí los del Pegaso del camión Pegaso eso haciendo las escuchas esas y tal yo ni he hablado contigo ¿vale? venga venga el día que ustedes no me vayan aquí haciendo el programa es porque he cobrado comisión ¿sí? para no decir nada miren más cosillas ¿no lo veían ustedes? es una lástima tener que leer todas estas bueno recortarles un poco a ustedes ¿no? porque yo fíjate que las noticias un poco que leo a lo largo de la semana ¿no? y hay una noticia impactante que me llamaba muchísimo la atención ¿no? y digo voy a decir voy a decirlo a la audiencia de Canal 4 ¿no? a la audiencia del programa Calentito ¿no lo viste? en serio ¿tú no vistes esta noticia? dice sí silencio administrativo escucha escucha bien silencio administrativo en las islas cuando la población ustedes solicitan información ¿no lo viste? coño ahí en el periódico el Canarias 7 creo que era ahora el Canarias 7 o el periódico solicita información eso es lo que hay cuando la población que son ustedes que son los que pagan los impuestos que de ahí ya parte el dinero público que ya es cuando ya cuando mira tú eres tú formas parte de la población a ver si tú formas parte de la población y eres el que paga los impuestos ¿no? pues entonces claro tú cuando vas a solicitar información ¿hay un silencio administrativo en las islas? ¿por qué no? porque no queremos darte información porque así somos las administraciones públicas ¿cómo somos las administraciones públicas por dentro? somos aprendemos rápido eso sí aprendemos rapidísimo las administraciones públicas por dentro aprenden rápido yo creo que yo creo que imaginen ustedes en vez de poner sí, sí en vez de poner aquí así MI MI mira esto es un programa de humor mira tú imagínate poner aquí MI ayuntamiento ¿no? pero debajo que ponga MI que ya que muy ilustre ayuntamiento prevadicador muy ilustre ayuntamiento prevadicador o sea la administración pública gobierno de Canarias y aquello grande de bajo yo que sé cabildo de Gran Canaria y aquella letra grande de bajo como ustedes no se espabilen como ustedes no se espabilen miren recuerden que el lunes día de Canarias no sé lo que van a celebrar ustedes pero algo habrá que celebrar algo habrá que hacer aunque sea echarse una copita de vino de vino de las tirajanas ay vinito de las tirajanas como que no y a ver si nos llama porque es que veíamos también una noticia lamentable ¿no? los bomberos de las palmas de Gran Canaria los bomberos también salió publicado en el Canarias 7 esta noticia ¿no? de que los bomberos de los que están en Miller Bajo ¿no? los que están por la parte de Lipertino dando la publicidad a toda esta gente ¿no? Lipertino la casa de coche yo que sé de un mojo en Miller Bajo donde están los bomberos allá arriba y está aquí quieta coño o sea, había mesa esto parece que tiene están los espíritus aquí mira los bomberos daban una noticia también hoy así que están mal los bomberos de las palmas están mal pero yo creo que en todos lados ¿no? no tienen agua las instalaciones hace más de 30 años que no las nadie las retoca no hay intervenciones en ellas mosquitos por todos lados pulga pulga no hay no están donde pudieran dormir las instalaciones están obsoletas ya ¿sabes? ¿qué te digo? los bomberos esos que te prestan un montón de de servicios ¿sabes? que incluso hasta van a rescatar a un gato un gato cuando se sube para allá arriba así y cogen la escalera esa mecánica que tiene y rescatan al gato unos profesionales mira nos queda poquito tiempo para terminar el programa ¿verdad? ¿el orden? bien y no sé llega un momento ¿no? en que tú yo no sé no sé cómo ustedes interpretan la prensa cuando la leen ¿no? por ejemplo yo es que yo es que no sé cómo la interpretan ustedes pero sí es verdad que hay noticias ¿no? que leemos que dices tú pero que esta sociedad esta sociedad que tenemos tiene 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 los pies en el suelo la sociedad que estamos en la que estamos viviendo y algunos algunos solo algunos perdón solo algunos actúan con cabeza por eso le digo concha que que se lo piensen bien que viene el año 2023 el próximo año ya es el futuro hablar de 2023 es el futuro y lo más consecuente para todos ustedes es que todos ustedes todos 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 se metan en política todos todos deberíamos de estar en política porque es la única manera de que podamos tener acceso a a a ayudas sociales ayudas económicas subvenciones no sé todo este tipo de de cositas de dinero porque cuando hablamos de dinero hablamos de 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 la parte pública no hablamos de dinero público no más las arcas públicas tú no sabías las arcas públicas y y cuando tú oigas decir oye cómo está el ayuntamiento de Gualfequillo por ejemplo y tal el ayuntamiento que son los los pueblos pequeños no las administraciones públicas pequeñas pues todas 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 están en superávit y luego las ves tú como por ejemplo el ayuntamiento de Telde pidiendo préstamos pidiendo un préstamo y tal y no ya pagamos el préstamo y tal y todas tienen superávit pero te voy a pedir por favor otra vez para que la gente no digan que los engañamos ponme la foto eso en el que aparece lo de los 4 millones no te importa rápidamente Sanidad pagó ahí del Canarias 7 Sanidad pagó los 4 millones por las mascarillas sin suscribir contrato alguno gracias y si sigues por ejemplo su mando dice sanidad sí silencio administrativo en las islas cuando la población solicita información tú formas parte de la población no lo vieron no lo vieron ustedes también ven 200 kilos de cocaína ya es un business 200 kilos de cocaína en un container donde venían sacos de azúcar es blanca digo yo no yo no lo he visto nunca la cocaína pero ha de ser blanca imagínate azúcar y cocaína yo 200 kilos en un container en las palmas tenemos una mafia tenemos una mafia con nombres y apellidos con nombres y apellidos miren me gustó escuchar a Pedro Pablo Medina porque tenemos que salvar Chirasoria concha le tenemos que tenemos que impedir que de alguna manera se lleve a cabo ese 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 trabajo y luego ese trabajo que que sumamente sospelloso sabe sospelloso en todos los sentidos porque sabemos quién es el el quién quién va a aportar el potencial económico en todo esto y y sabemos quién va a salir ganando y no nos hace falta tanta energía tanto ya lo veremos en el futuro si o no miren cuídense mucho buen fin de semana feliz día de canarias a todos los canarios feliz día de canarias oh canario yo así que nos vemos cuídense mucho buen fin de semana pásenlo bien y si bebes no conduzca que menos no si bebes no conduzca pero sobre todo sobre todo sobre todo lo más importante pasarlo bien y y de buen rollo siempre de buen rollo así que hasta la próxima nos vemos cuídense mucho no 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 y maná cabrones se los pido por favor pero esto ya por favor por favor por favor aprendan a prevaricar aprendan a prevaricar aprendan a prevaricar aprendan a prevaricar ¡Suscríbete al canal!